Ey ven a to mi ritmo Ven pegato a mi ritmo Ven pegato a mi ritmo ya Ven pegato a mi ritmo Que yo te voy ya Peluca Ven pegato a mi ritmo Ven pegato a mi ritmo ya Ven pegato a mi ritmo Que yo te voy ya Peluca Wow Y el peluca Bien vacilado Dice Ey Y la gente le gusta el soba, que soba Ahí Y la gente le gusta, salta que salta, ahí, suelta Y la gente le gusta, soba que soba, brinca que brinca Salta que salta, suelta que suelta Brinca que brinca, ya salta que salta Ya soba que soba, brinca que brinca Salta que salta, soba que soba, brinca que brinca Ok, mi vera equipo el alma Aquí te traigo otra de las canciones hermosas El vera con concierto Le dice la cantaleta y lo hace Jakey ¡La nueva! ¡Truelio de la monta capé! ¡Aquí está! ¡Para que te lo sabore! ¡El Bernaco! ¡El que alborota las negritas! Le dice que no me quiere buscar otro camino, mami, échame otro Que el día menos pesado de Jara de estar conmigo, mami, échame otro Ahora seguimos hablando, señor Berraquita Compañe, Carlos Motto, Oliver, Cosón Perfume Oye, José Motto, X, Tauwe Otra de Londo, Los Hermanos Torres Aro Tránsito, Rascalunca Ahora me dices, perro, duerma la cabeza, déjate de cuenta que eres la que me interesa Ahora me dices, perro, duerma la cabeza, déjate de cuenta que eres la que me interesa Mami, déjate de cuenta lo que dicen es puro invento, si no deja la cantaleta yo recojo mi maleta Mami, déjate de cuenta lo que dicen es puro invento, oye, déjate de cuenta, dígale que o me dejas sano o me voy por donde vine Porque la cantaleta lo que trae ruina J.T., J.T., venga, 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 venga Y usted, vous to enter闊ando, usted, vous to enter闊ando Seguimos saludables o tasos, vous luchez Conparé Pica y los chicos nilis Peño Larón, Salami, Conparé-Sancito Óscar de Jesús, el chiqui Conparé Lola Allanquido, Mo рыba Oye Robert, el Papa El Cortel Guacanilo, el fuego, compadre Maraquita, el más puto, de leyenda, usted le deja lo insano, 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 usted le deja lo insano de perro. Amigo, pare pa' traba, ay, pa' traba. Ay, tírela, cógela, tírela, cógela. Déjela, que déjela. Ay, déjela, que déjela. Y yo te quiero. Y la cantaleta, amor. Y como debas más.